Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para los que no me conocen mi nombre es Ariel Ortiz y hago videos sobre Uber y Lyft aquí en la ciudad de Nueva York gente quiero hablarles sobre el falso reporte que realmente me pasó a mí hace unos días y quiero informarle a ustedes por si les llega a pasar en caso de una situación como esta así que empezamos y bien chicos empezando este video vamos a hacer un pequeño o una pequeña historia de lo que me pasó a mí sobre mi cuenta de Uber realmente a mí me llegaron a cancelar la cuenta por un falso reporte que hizo una persona para resumirle la historia yo voy a recorrer a esta persona en una calle específica obviamente la persona me dice oh puedo poner música me gustaría escuchar música en el vehículo usualmente yo no permito que la persona se conecte en el bluetooth del carro porque imagínate tú uno vive el día entero trabajando y si cada persona me dice a mí que se quiere conectar al bluetooth voy a tener prácticamente celular lleno de tantas personas entonces yo para evitarme eso mejor le digo que no pero en esta ocasión yo dije que sí que estaba bien porque no estaba bien motivado trabajando normal que estaba a punto llegar a llegar a la meta más rápido de lo normal y yo me a orillo después que recogí la persona un bloque después para para que la persona puede encontrar el bluetooth del vehículo y se pueda conectar en este caso la persona no nunca le salió el bluetooth del vehículo me dijo que estaba bien que siguiera y ella puso su música en el celular y yo muy normal conduciendo a mitad de camino me dice oh puedo bajar un poco más el radio para así yo escuchar bien la música yo vengo normalmente bajé el radio y durante el trayecto después que bajé el radio y todo que me dio su dirección por donde coger y por donde no yo seguí toda la instrucción a la persona entonces no sé de qué manera o qué fue lo que yo hice porque todavía estoy pensando qué fue lo que hice pero ya viene alegando pero tú puedes bajar más el radio que no puedo escuchar bien la música pero en dado caso ya solamente puso una sola música y después vino hablando por teléfono puso una música pero la puso más bajita que no puedo escuchar la música que no puedo escuchar la música que tú tienes un anuncio ahí una música estúpida que si yo que yo wey 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 pero el radio está abajo o sea no sé por qué tú tienes que hablarme así te entiendes y ahí nos fuimos con un dimite direte dimite direte que después entendí dije no no voy a caer en el juego de esta persona y le pedí de por favor de que si no le gustaba el viaje que saliera del vehículo porque realmente ya la situación se estaba tornando muy muy incómoda en ese entonces yo salgo de la autopista me estaciono y le digo mira por favor salme del vehículo porque realmente no voy a seguir este viaje porque realmente ya me tienes con muchas palabras de insultándome y todo eso resulta de que ya estaba cerca del destino la persona no quería salir del vehículo no quería perder tiempo llamando a la policía y que una hora o media hora después venga esa pared entonces ya eso es el tiempo perdido para mí y realmente el tiempo para mí es lo más apreciado dije bueno falta un par de bloques déjame llevar a esta persona para que se baje más rápido del carro y ya hago reporte con uber porque esta persona realmente se pasó con tantos dichos inapropiados que se dirigió a mi persona bueno ya hacen después de esto que lleva la persona le dice el respectivo reporte no que se debía uber viene y me cancela la o me cancela no me desactiva la cuenta porque una cosa es cancelar otra es desactivar me desactiva la cuenta hasta que realmente ellos investiguen que realmente pasó porque ella alegó de que yo la acusé sexualmente esto es uno de los tipos de reporte más frecuentes aquí en la ciudad como en otros condados también me imagino que en otros países también porque una vez una persona alega de que la el conductor la acusó sexualmente para la política de uber y esto es relativamente serio y se debería ir a investigación y una investigación a fondo luego de unos días mandando correos llamando y eso yendo a la oficina de uber porque realmente no fue mi culpa yo no hice nada de de lo cual ellos deberían de te dame la cuenta una persona de uber de investigando el caso me llama y me hace una serie de preguntas yo le respondo le explico lo que pasó realmente y él me hace la pregunta de que por si yo tenía conciencia de por qué ella hizo el reporte de acoso sexual y yo bueno eso es una falacia una mentira porque lo que realmente pasó fue esto incluso estuve buscando en mi cámara que eso lo voy a hablar un poquito más adelante y no encontré el video un 100% completo solamente vi la parte de afuera pero no me graduó el audio de ahí de la cámara para los conductores que hacen uber y lift quiero dejarle dicho que por favor verifiquen bien de que su cámara esté grabando un 100% real ya actualmente actualmente la cámara mía me está grabando perfecto ya puedo ver los videos directamente del celular y todo eso pero en esa ocasión la cámara no me grabó un 100% de el video interior solamente me grabó la parte grabando hacia afuera pero no me grabó el audio intenté con otros compañeros a ver qué podía hacer en eso incluso hasta con la misma compañía de la cámara y realmente lo que yo alegaban era que la memoria no no estaba funcionando normal por eso no grabó el video correcto de adentro pero ya para no hacer el video tan largo en conclusión después que hablé con esta persona de uber y todo me dice ok seguiremos en contacto yo voy a seguir investigando sobre este caso porque es una acusación seria pero no es que te van a acelerar la cuenta un 100% solamente estamos en investigación y le digo ok entonces yo le explico a la persona mira si ella alega de que yo hice tal acusación o tal acoso me gustaría que ustedes también la llamen a ella y que ella le brinde la información de que yo la acosé sexualmente El muchacho me dijo que estaba bien Que no iba a haber ningún problema Que iban a investigar Y nada, al día siguiente Como al mediodía Como a las 12, 1 de la tarde Viene Uber y me activa la cuenta Que eso me hace entender No sé si pasó así Pero me hace entender De que como es un acoso De gravedad para ellos Me imagino que ellos llamaron a esa persona Y le explicaron O le hablaron De que cuáles son los alegatos Que ella daba O cuáles son las pruebas Que ella tiene De que en mi caso Yo hice tal Tal Acoso A no tener nada Me imagino que Determinaron de que Ese era un reporte falso Que En fin Esto es un caso Verdaderamente fuerte Porque Con este tipo de acoso O de falso reporte Te pueden cancelar La cuenta Muchísimo más Rápido Y si tú no tienes Las pruebas De cómo defenderte Como en mi caso Que me pasó Con los videos Pero Le dije Punto a punto De cómo fue Las cosas Y pidiéndole A ellos De que llaman A la persona Y que le Solicite la prueba Obviamente Ahí Hay un punto Más Para ti Que para esa persona Porque si esa persona No tiene ninguna prueba De que tú lo hiciste Entonces No tienen por qué De seguir La cuenta Desactivada Así que chicos Esto es una pequeña Historia Que me pasó A mí Recientemente Hace unas semanas Nada chicos Aquí Dándole siempre La mejor información En el canal Gracias por la persona Que me están apoyando Y Como ya saben Aquí en la descripción Tengo un link De un grupo De Telegram Que Las personas No hicieron Su pequeño voto En la encuesta En la encuesta Que hice aquí En el canal Y Ya tenemos Un grupo Activo Por si te gustaría Entrar Estamos ahí Y nada Nos vemos chicos Con el próximo Video Chau